Hola a todos, mi nombre es Marcela Penagos del taller Creaciones X2. El día de hoy vamos a hacer esta hermosa flor y vamos con los materiales. Bueno, para este proyecto necesitamos foamy del color deseado en el que queremos nuestra flor. En este caso lo vamos a hacer, yo la voy a hacer roja. Entonces vamos a coger nuestro molde, marcamos con un palito de pincho o un lápiz. Marcamos todo el contorno. Marcamos nuestro contorno y cortamos. Este es un corte recto. Ya que lo que vamos a hacer es que vamos a tener estas piezas. Necesitamos cuatro piezas de esta misma. La pueden hacer azul, morada, roja, blanca, negra. Bueno, infinidad de colores. Y es un buen detalle para toda ocasión. Entonces necesitamos cuatro. Aquí ya tengo yo cuatro o tres cortados. Entonces son cuatro. Y de este, que va a ser nuestra basecita, necesitamos uno de color verde. Que aquí ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es que con la tijera, vamos a abrir un poquito nuestro molde. Y vamos a enrollar. Este sería nuestro centro. Entonces enrollamos. Y con un poquito de pegante instantáneo, tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es que la que nos queda al frente, la vamos a traer y la vamos a enrollar. Y en la parte de abajo vamos a pegar con pegante instantáneo. O también con silicona. Pero cuando lo hacemos con silicona, corremos el riesgo de que si está, digamos, en el calor, se abra nuestra flor. Aquí, igual abajo, vamos abrazando nuestras hojitas. Aquí. Y aquí. Este sería el centro de nuestra flor. Así que haría el centro de nuestra flor. Ahora lo otro lo que vamos a hacer, igual, abrimos un poquito, cortamos un poquito al centro. Y vamos a empezar, vamos a cortarlas todas. Siempre al centro. Entonces esta ya la tenemos. Lo que vamos a hacer es otro poquito aquí de pegante, para que no se nos vaya a abrir. Y vamos a coger esta, como aquí nos queda abierto esta, la vamos a colocar acá, para que no se nos vaya a cerrar. Pegante. Y vamos pegando. Primero una, después la que está al frente, y así para que se vayan a abrazar. La botica de nada es esta. La que está al frente, va abrazando. Y enseguida colocamos las otras. Es súper fácil de hacer. No nos demoramos mucho tiempo. Podemos hacer, si quieren, más pequeña. Si podemos hacer un ramo. Le podemos colocar una tarjetita, la podemos regalar, o le podemos colocar escarcha por encima. Y nos va a quedar muy, muy bonita. Entonces aquí lo que voy a hacer, es que con mi plancha, para que nos dé ese efecto de pétalo. Caliento. Calentamos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto. Hacia abajo. Para que nos dé ese efecto en todas nuestras hojitas. Mientras esto nos va calentando, vamos colocando el siguiente pétalo. Pétalo. Yo nuevamente, esta parte nos queda abierta, entonces vamos a colocar esta. Esperamos un momento que nos coja. Y empezamos a pegar. Y empezamos a pegar. Así. Que queden abrazaditas. Siempre se pegan de la parte de abajo, pues para que nos dé más. Nos quede como más abierta la parte de arriba. Aquí vamos a dejar un poquito más abierto. Empezamos a abrir un poquito más. Aquí igual, vamos a dejar un poquito abierto. Listo. Nos faltaría una. Terminamosla y ya ahorita le hacemos los pétalos. Igual, nos quedó esta abierta, entonces lo que vamos a colocar es esta. Aquí. Ahora acá. También si quieren, lo podemos hacer técnica flotada en los bordes, para que nos dé más vida. Ya es creatividad de cada una, lo que le quiera colocar. O incluso se pueden hacer varias, si se adorna un cuaderno, una carpeta, o se puede hacer como llavero. Así. Así queda nuestra flor. Entonces, para que nos dé ese aspecto, lo que vamos a cubrir es nuestra plancha. Cogemos un pétalo, planchamos y vamos haciendo esto. Hacia abajo. Para que nos quede más abierto, más, como más real. Aquí igual, en todas las hojitas, menos en las que están en el centro. En el centro si no, no les hacemos a las dos que quedan en el centro, no. Aquí. Aquí nuevamente. En todas nuestras hojitas. Recuerden también seguir en mis redes sociales. Encuentran más proyectos, cualquier duda, inquietud que tengan por mi WhatsApp. Yo con mucho gusto les respondo. O por el Facebook también me pueden escribir. Ya nos va dando un aspecto más bonito. Abrimos un poquito para poder calentar este pétalo. Nos quedaría este. Y nos faltaría este. También podemos, mientras vamos pegando, vamos haciéndole el arreglo a las hojitas. Así nos quedaría la flor. Ya si queremos que quede más, más gordita, más, le podemos poner más petalitos. Con nuestro palito de pincho. Vamos a aplicar un poquito. Esto es una cinta que pueden comprar donde venden flores o lo pueden hacer con un pedacito de foamy. De una tirita de foamy también, o pueden pintar el palito. Y lo que vamos a hacer es que con esta cinta vamos jalando, ella se va pegando. Dejamos un espacio para que podamos introducirlo en la rosa. Falculemos más o menos, otro poquito. Y ahí. Así queda nuestro palito. Lo podemos pintar o con una tirita de foamy también lo podemos hacer. Esto lo que vamos a hacer es que con la, donde está la parte puntuada del pincho, lo introducimos, así, lo podemos asegurar con silicona o con pegamento instantáneo. Así. Nos falta, bueno, este lo vamos a colocar en la mitad. Entonces le buscamos la mitad. Con otro palito lo pinchamos. Y lo que vamos a hacer es que nuestras hojitas las calentamos. Bien calenticas. Con nuestros dedos vamos a hacer esto. Para que nos dé como una forma de hoja. Tampoco que nos quede muy caliente, si no nos quemamos nuestros deditos. Así. Aquí. Y aquí. Lo que vamos a hacer es que introducimos. Esta, esta florecita nos quedó muy, 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 muy escasa de pitar. Lo siento, le vamos a agregar este. De repente nosotros como queramos, así que más, más abombachada o más pequeña. Así. Estaca. Ahí está. Así, ya nos queda más gordita la flor. Entonces igual, hacemos plancha. La punta de los pétalos y doblamos hacia afuera. Aquí igual. Aquí. Y acá. Vamos a mirar a ver si nos quedó o si no le cortamos a nuestra base. Y ahí ya nos quedó. Aplicamos un poquito de pegante. Y unimos. Así. Para nuestra hojita vamos a coger un pedacito de foamy. Y hacemos la hojita. Marcamos una hojita. Cortamos. Calentamos. Y lo que vamos a hacer es esto. Igual que hicimos con las florecitas. Con la base de nuestra flor. Doblamos aquí. Calentamos un poquito que nos quede un más hacia afuera. Así. Un poquito. Cerramos. Y lo colocamos. A un ladito del palito. Puede ser acá. Y así nos quedaría nuestra flor. Este fue el proyecto del día de hoy. Recuerden de seguir en mis redes sociales. Mi nombre es Marcela Penagos del taller Creaciones X2. Nos vemos en una próxima. Gracias por ver el video.